Y a propósito del tema, hoy la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza lanzó su nueva campaña digital llamada Dígale No al Coyote. Está dirigida a los migrantes del Triángulo del Norte que según CBP conformaron el 44% de los extranjeros detenidos en la frontera en 2021. Los mensajes son, el coyote nos estafó, el coyote nos mintió, el coyote nos quitó a nuestros hijos y el coyote nos dejó sin papá. Estos mensajes llegarán a través de teléfonos celulares, plataformas digitales y redes sociales para prevenir tragedias y reducir la migración ilegal. Estos mensajes son, el coyote nos quitó a nuestros hijos.